Los casos que nosotros a veces cuando nos llaman, agresiones, violencia contra la mujer, violencia contra la familia, agresiones y homicidios, y nosotros nos llaman y nosotros llegamos a un lugar y no encontramos otras personas. Yo lo que sugero a ustedes es que transmiten mensaje a las personas que llaman, que den un punto de referencia o el nombre completo de donde viven, porque a veces es necesario que nosotros tenemos que llegar al lugar, porque nuestra función es prevenir, porque si dado caso, si nosotros, en el busca de buscar la dirección de las personas que van a llamar, nosotros no nos localizamos, o así, inclusive, el problema es de gravedad, entonces nosotros para que llegara inmediatamente nos tienen que indicar bien la dirección, porque en caso ayer de Shaxan, en este bajo, nos llamaban que había violencia en un domicilio, llegamos al lugar, no nos localizamos. Entonces, por eso yo lo recuerdo, señores alcaldes y auxiliares, y también cualquier hecho que suceda aquí en el sector, siempre denuncian, porque a veces muchas personas que no lo denuncian, como que todo está bien para nosotros, pero en realidad no es así. Muchos casos que dejan de pasar, es importante que ustedes denuncien con nosotros, para que nosotros tengamos conocimiento respecto al hecho, para empezar con las investigaciones, o si es necesario, pues dependiente de cómo está la situación, tomamos una denuncia en un lugar, se pase al juzgado, y para que el juzgado posteriormente tiene que llamar a otras personas. Entonces, nosotros queremos que nos damos mayor apoyo, y nosotros también que estamos aquí para servir, para apoyar a ustedes, como digo, ustedes confían en nosotros, nosotros venimos a apoyar a un amigo más de ustedes, nosotros venimos de que, a veces hay lugares que aquí, si no, si no estoy mal, con que no, 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 conocimiento, o sea, que directamente lo tengo, solo únicamente me han informado de que hay lugares con que la población no nos quede mucho en la policía, o no sé, no sé cuál es en sí, que nosotros cada vez nosotros estamos recorridos de rutina. Hoy nosotros, como digo ahorita, gracias a la señora Parque, pues por el apoyo que nos ha solicitado hoy, pero me han que, realmente, que en su nombre ya aparecía, pero ya, de una hora ya va a estar de circulación en la unidad. Gracias.